...un personalidad pequeña, ¿no? Y tengo que decirlo, Gilles Brand es una persona muy respetada, por mí incluso, como periodista. Es un periodista que ha sido muy agudo, que ha sido muy combativo, que ha sido, seguramente, el más ácido de todos y el más controversial en algunos momentos, uno de los que más se ha enfrentado a la dictadura, así que sé yo, y es un gran periodista. Pero yo cuando tenía 17 o 18 años, no recuerdo bien, estaba en la universidad, hace bastante tiempo ya, cayó en mis manos un libro suyo de narrativa que se llamaba Memorias del Abismo. Y es una basura. Entonces, el periodista, el gran periodista, que además quiere ser escritor, y que como escritor no le ligó, critica al que intenta escribir. El libro es malísimo, el libro no se vendió nada. Y creo que le ha quedado un trauma de no haber vendido ni un puto libro para poder escribir sobre la envidia y envidiar en su columna de envidia. Esa es mi respuesta. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, lo vamos a pasar, que es lo más seguro. En tu caso, Beto, tu estancia en Estados Unidos y en el tuyo, bueno, has estado metido en las drogas, bueno, en fin, la opción que da. ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! ¿No? ¡Oh, qué! Para criticar, o sea, también me cae bien. Gracias, gracias. Bueno, este... Bueno, lo que pasa es que... Yo creo que te quiero preguntar. Has leído, seguramente, tu pregunta viene a cuento, porque has leído las notas que han salido hoy en la prensa sobre nuestra llegada, quizás. Y ayer, en la conferencia que improvisamos en el aeropuerto, nos hicieron una pregunta parecida, ¿no? Que tenía que ver con si uno escribía mejor cuando le iba peor, ¿no? Y Aldo dijo, bueno, es verdad que él escribió la obra Misterio cuando tenía siete soles en el bolsillo. Y yo he escrito la mayor parte de los libros que se encuentran, de los textos que se encuentran en ese libro cuando están en los Estados Unidos y mi trabajo principal y mi fuente de ingresos era trabajar como asistente de cocina y básicamente lavando ollas, sartenes y picando cebollas unas doce o catorce horas al día. Algo que tú nunca harás en tu vida, por cierto. Entonces, no tú, no, el de atrás. Entonces, yo creo que escribir, sí, escribir tiene que ver con tratar de comunicar emociones y los momentos malos al final son los que te permiten entrar en contacto con lo que es tu esencia. Te permiten, te obligan a pensarte, a pensar qué eres, de qué estás hecho, a tratar de explicarte un poco la existencia. ¿No? deodorizada y con aire acondicionado y yo tuviera choferes, guardaespaldas y carros del año y joyas y viajes permanentemente, escribiría como el culo. Claro, bueno, mi pregunta en sí era, ¿cuál es el motor? O sea, ¿cuáles son las razones que ambos los impulsan para salir finalmente exitosamente adelante? Esa era mi pregunta, básicamente. ¿Cómo fue? ¿Qué me impulsa a salir adelante? O sea, cuando está metido en las drogas. ¿Cómo salen en las drogas? ¿No? No, no me refiero a eso, me refiero a que en los momentos en que no... Pero no me grites. Bueno, a lo que me refiero es que en esos momentos... ¡Ya! A la salida. No, Beto, a lo que yo me refiero... ¿La ves? A lo que yo me refiero es simplemente que es lo que te importa salir adelante en esos momentos en los cuales has podido pasar mal nada más. Bueno, pero no te trabajes. Es una burraca. Es una burraca. Digamos que yo no te he respondido a cualquiera de las preguntas mezcladas que has hecho. No. ¿No? ¿Quieres decir algo tú? No, la repondemos mañana ya. No, creo que lo ha dicho Beto, ¿no? O sea, uno está en un momento difícil y necesita escribir, necesita transpirar, necesita hacer... Y en realidad... No sé qué estoy hablando. Ya, la siguiente pregunta, por favor. Buenas noches Beto y Aldo. Mi pregunta es para Aldo. ¡Oh, KSP! Déjenme preguntar, por favor. ¡Ay, sí! ¿Escuchamos? Sí, ¡Bravo! ¿Qué es lo que han provocado? Ya, la pregunta era, ¿qué sintió usted cuando vio que su libro fue el más vendido en la Feria de Lima? Y si este... Usted, sus planes, si escribir otros libros, ¿no? ¿Cómo se llama tu hijo? Renato. Renato. Gracias por la pregunta, Renato. De verdad, una pregunta muy inteligente para un niño de tu edad. Gracias. ¡Bravo! 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 Renato, así la gente, así la gente diga lo que diga, nunca tengas vergüenza de preguntar, porque es la única forma de saber. ¡Para! Le voy a regalar el libro, Renato. ¡Ay, qué! ¡Ok! ¡Ok! Pero no llores ¡Llora, llora! ¡Llora, llora! ¡Llora, llora! ¡Llora! Ahora tengo más orejones Nada, Renato, me sentí muy alegre Me sentí muy alegre Me sentí muy alegre porque Porque había mucha gente Común Y corriente como yo Que compraba el libro Había mucha gente Que iba a leer un libro por primera vez Lo cual me parece sumamente emocionante Había mucha gente Que se acercaba y me decía Cuando yo vi la obra En el teatro No podía ni siquiera dormir Cuando murió Caradura Y por eso compro para leerlo ahora Me emocionó porque había mucha gente Que no era hincha de la U como yo Y que compraba el libro porque le había gustado la serie Y me alegró mucho sobre todo Porque creo que ya es hora De que la gente conecte realmente Y que entienda en el Perú Que leer es sumamente divertido Que leer es un placer Que no se puede ni siquiera comparar A ver una película Porque cuando tú ves una película, Renato Hay un director Y hay un guionista El guionista ha escrito La historia Y el director ha decidido Qué planos poner Cuando tú lees Renato Tú eres el director De tu propia película Y tú vas imaginando Lo que te van contando Y tú decides Cuáles son los planos que pones Y a qué personaje le da más importancia Y qué color le pones al carro Que va por la avenida Y todo eso Y eso es impagable Así haya internet Así haya lo que haya Jamás el libro va a morir Porque es lindo agarrar el libro Y abrirlo nada más Abrirlo Ver la solapa Oler Ese olor a tinta Es precioso Y creo que es algo Que espero Que con este libro Que te estoy regalando ahora Y que espero que lo termines De leer, Renato Cuando lo leas Quiero que tú Hagas tu propia película Y qué sé yo De acá a unos 20 años Nos encontramos en la calle Y me digas Porque yo leí este libro En este momento Ahora hago esto Y entonces me sentiré bien contigo Y a lo mejor Trabajaremos juntos algún día Gracias, Renato ¡Ese regámenlo mío! Si alguien pregunta y llora No le voy a regalar este libro tampoco Quisiera felicitarlos a los dos Por su programa Y no solamente por el hecho De transmitir noche a noche Sus pensamientos de manera libre Sino por todas las obras Y todo lo que nos enseñan En sus escritos Y en los actos Como acabas de hacer tú, Aldo Deja una gran impresión De la persona que eres Esta pregunta va para ti, Aldo Este... ¿Qué pasa?